Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer les saludar al Deir Davila Orellana y el día de hoy vamos a platicar con Soccer Fitness, un centro de entrenamiento personalizado que es dirigido por Pierre Orozco. Él es un ex futbolista compasado en universitario en Caimanes. ¿Quieres enterarte acerca de este tema? Quédate aquí en Agenda Sports. ¿Cómo nace esta idea de implementar aquí en Chiclayo este trabajo, estas actividades, llegar de todas maneras al fútbol? Soccer Fitness tiene 5 años en Chiclayo. Es una metodología que traje a Chiclayo en la cual combina el entrenamiento físico con el entrenamiento de fútbol. Dado que a muchas de las personas ya lo convencional de un gimnasio, de un entrenamiento normal, funcional, le parece un poco aburrido. Cuando ya le pones el tema del balón, que a muchos les gusta, lo hacen más recurrente y eso ayuda a que cambien el estilo de vida y de por sí que cambien su estado físico de muchos de mis alumnos. Y para poder dirigir estos entrenamientos no se necesita tan solo ser futbolista, porque estaba revisando ayer tu perfil de Facebook y ha recibido capacitaciones en Argentina, aquí en Perú, relacionado a la preparación física, ¿no? Sí, claro. Yo para poder hacer lo que hago me he preparado, ¿no? Fuera de que tengo casi 15 años de futbolista profesional, que me ha ayudado bastante. Aparte de eso, he estudiado lo que se trata de la nutrición, he estudiado preparación física, he estudiado para talleres de fuerza, de potencia, de velocidad, de coordinación. Me he venido preparando a través de todo este tiempo para poder brindarles un entrenamiento de calidad realmente, ¿no? Acá todo lo que tú ves o el alumno que viene no va a encontrar nada improvisado, nada que se hace en el momento, ¿no? Todo está planificado, ¿no? Y es por ello que se ven bastantes resultados. Tengo alumnos que han cambiado de manera drástica su físico. Tengo chicos que han bajado hasta 25 kilos, siendo simplemente constantes en los entrenamientos y tratando de manejar un régimen de comida, ¿no? No una dieta estricta, sino un régimen de comida controlado que le ha permitido ver sus objetivos, ¿no? Comenta acerca de la rutina de un alumno de Soccer Fitness. Bueno, siempre los 10 primeros minutos es una entrada en calor general que va dirigida de acuerdo al entrenamiento que se va a proyectar, ¿no? Después de eso se hace un trabajo físico que puede ser el trabajo de fuerza, puede ser el trabajo de resistencia, puede ser un trabajo funcional en circuitos de tren superior, de tren inferior, combinando con zona media. Y después siempre se termina con un trabajo de fútbol libre, como lo estamos viendo, o algún tipo de trabajo de definición, ¿no? Ya más un trabajo táctico, un trabajo técnico, para que el que venga también no solamente trabaje en lo físico, sino que también aprenda a jugar fútbol, porque hay muchos que han llegado sin saber y se han ido ya con un conocimiento básico y les ha servido, ¿no? Ahora, ¿este centro de entrenamiento también está preparado a futuro para poder competir en algún torneo que se realice en la localidad o en alguna parte de la zona norte? ¿Por qué hay competiciones? Sí, mira, Soccer Fitness ha campeonado ya en la Liga de Fútbol 7, el 2019, somos los actuales campeones, ¿no? Y el año pasado hemos campeonado en el torneo de fútbol tenis, ya que no hubo fútbol 7 por el tema de la pandemia, se hizo campeonato de fútbol tenis y también somos campeones, ¿no? Nos estamos proyectando de repente a largo plazo o a mediano plazo a tratar de implementar el fútbol 11 y poder llevarlo también a la práctica, ¿no? El ser campeones a nosotros nos permite no demostrar, sino afianzar lo que venimos haciendo, ¿no? Con todos los chicos que tenemos. Si bien es cierto, hemos tenido no solamente chicos amateur, por Soccer Fitness ha pasado jugadores profesionales, ¿no? Como Deyay Reyes, como Kike Rodríguez, como Julio García, como Pizarrito, en su momento, Fernando García, el doctor Christian Palacios, que bueno, ahorita ya no es... O sea, han pasado diversos jugadores profesionales y amateurs. Y bueno, acá seguimos firmes, tratando de darle una metodología distinta, ¿no? A lo que es el entrenamiento convencional, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí en Soccer Fitness? Yo empecé a inicios del 2020. Llegué prepandemia con un peso de 93 kilos exactamente. La mala vida justamente, mal hábito. Y encontré Soccer Fitness en la página de Facebook y no dudé. Empecé mi trabajo continuo. En pandemia no paramos, ya que el profesor Piero Orozco me asesoraba continuamente por videos virtuales. Luego volvimos a los entrenamientos ya presenciales, como reactivándose. Y hasta ahora tengo un peso ya de 63 kilos. Debido a los trabajos que hacemos, ya me ha permitido mantenerme mi ritmo de vida cambiado. Tengo otros hábitos justamente, tanto de comida, de dormir. Y pues esto, el ambiente que se vive acá, la verdad, esto no es como un grupo de centro funcional cualquiera. Se vive ese ambiente de amistad y todo eso es lo que hace que los entrenamientos sean más divertidos. ¿Te animaste porque la mueves o simplemente porque dijiste que voy a bajar de peso? Sí, sí. Anteriormente ya había jugado en así fútbol amateur y bueno, vi la oportunidad de este distinto. Porque había tantos centros funcionales, había probado ya en otros, pero este es especialmente dedicado al fútbol. Y bueno, se parecen los trabajos que hacen en la profesional, ya que el profesor tiene experiencia como futbolista. Y bueno, me animé y acá estamos ya casi año y medio. Bueno, yo estoy en Soccer Fitness desde noviembre del año pasado. Me animé porque, bueno, un compañero de trabajo me pasó la voz, la cual a más personas nos gusta lo que es el deporte, el fútbol. Bueno, entonces él me dijo, mira, Jesús, hay un jugador que ha sacado su centro de entretenimiento y para que te unas. Entonces vine, conocí a Piero Orozco y bueno, seguimos continuando con el entrenamiento. Nos he enseñado nuevas técnicas. Bueno, mi técnica de juego ha mejorado bastante en estos últimos meses, a pesar de la pandemia que ha sucedido y con todos los protocolos como ustedes están viendo. El mensaje final para todo el pueblo que pueda ver esta nota, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, para los que no saben, en Chiclayo existe un centro de entrenamiento funcional que se llama Soccer Fitness, que viene cinco años ya aplicando sus entrenamientos con una metodología distinta que combina el entrenamiento funcional, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento físico con el fútbol, que es lo que muchas de las personas nos apasionan. No es necesario saber jugar para venir, solamente tener las ganas de querer cambiar un estilo de vida, de querer aprender un nuevo deporte. Bienvenidos sean.